Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Les saludamos desde Radio Educación a nombre de la Subdirección de Información Su servidor José Luis Guzmán Y todo el equipo que hace posible esta edición de Pulso Edición nocturna de este jueves 10 de octubre de 2024 Aquí está la información nacional e internacional Luego de horas de una acalorada discusión entre Morena y sus aliados Y los partidos de oposición El Pleno del Senado aprobó en lo general la primera ley reglamentaria de la reforma judicial A fin de llevar a cabo el voto popular La elección de jueces, magistrados y ministros El domingo 1 de junio del 2025 La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración busca que las fiscalías de los estados Homologuen la muerte violenta de toda mujer como feminicidio Esto con el propósito de promover las investigaciones adecuadas de esos crímenes Y se resuelvan conforme a derecho Las presas del sistema Kutzamala que abastecen de agua al Valle de México Están casi al 60% de su nivel Expuso esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum En lo internacional un ataque israelí en Beirut provocó la muerte de 22 personas Y más de 100 heridas Los bombardeos se registraron en Ras Al-Naba Donde se ubican edificios de departamento En la incursión aérea murieron integrantes de los cascos azules El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky Inició su gira por naciones europeas En búsqueda de apoyo para su ofensiva contra el ejército ruso Que continúa su avance por las regiones de Kiev A su paso por la costa oeste de Florida Milton provocó 22 muertos y daños de hasta 60 mil millones de dólares El gobernador Ron de Santis informó Que las lluvias torrenciales y vientos mantienen A 3 millones de personas sin energía eléctrica Pues le invitamos a ir al detalle de la información Esta tarde fueron aprobadas las leyes secundarias Que acompañarán la reforma al Poder Judicial en el Senado Con el aval de Morena y sus aliados Se aprobó en lo general la primera de las legislaciones secundarias De la reforma judicial La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Se le conoce como LEGIPE En la que se reglamenta el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros Luego de más de 8 horas de debate Con 81 votos a favor y 40 en contra Se aprobó el dictamen de la minuta que les remitió la Cámara de Diputados Todavía falta la discusión en lo particular En una prolongada sesión de 10 horas El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular Las reformas a las leyes general de procedimientos e instituciones electorales Y la de medios de impugnación Las reformas a estas leyes secundarias Regirán la elección de jueces, magistrados y ministros Que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025 La Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales Fue aprobada con 81 votos a favor y 40 en contra en lo general Y en la que se fijan las normas para la participación de la ciudadanía En la renovación de los poderes judiciales Ello mediante la convocatoria y postulación de candidaturas Organización de la elección, propaganda, encuestas y sondeos de opinión Legisladores de Morena aceptaron eliminar una reserva Planteada por uno de sus propios miembros Para dar poder de veto a los tres poderes Sobre los candidatos que participarían en la elección de funcionarios judiciales Al respecto, el senador de Morena, Ignacio Mier Velasco Informó que no habrá ningún veto para ninguno de los aspirantes Y que están a favor de que haya un proceso democrático Electivo de jueces, magistrados y ministros Nosotros estamos a favor de que se regrese Al contenido del texto constitucional reformado Ha aprobado por la mayoría de los integrantes de este pleno En una votación calificada No va a haber de ninguna manera Ningún veto para ninguno de los aspirantes Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático Al respecto de la decisión, Ricardo Anaya Cortés del Partido Acción Nacional Cuestionó la realización de las elecciones programadas Para el próximo primero de junio de 2025 Así como las de 2027 Pues dijo Ya decidieron quién aparecerá en las boletas Voy a citar textualmente a la presidenta de la república La presidenta de México Nosotros no estuvimos de acuerdo Debe mantenerse lo establecido en la constitución Ojalá el oficialismo hoy escuche a la presidenta de México Minutos después, el Senado de la república Aprobó en lo general y en lo particular El dictamen que modifica la ley general del sistema De medios de impugnación en materia electoral Dicha resolución fue gracias al voto a favor De 77 legisladores Mientras que 38 se posicionaron en contra Mientras tanto, esta mañana en conferencia de prensa Ernestina Godoy Ramos Quien es consejera jurídica del Ejecutivo Federal Aseguró que no hay ninguna contradicción En la reforma al Poder Judicial Ninguna posibilidad de otra interpretación Y que es totalmente válida Para aclarar lo que consideró confundir por cualquier medio Godoy Ramos expuso Que las supuestas contradicciones en la reforma judicial Se resuelven con un artículo transitorio En el que se derogan todas las disposiciones Que se opongan al decreto reciente La consejera jurídica de la presidencia Ernestina Godoy Aclaró la supuesta discrepancia Que pondría en riesgo la reforma judicial Y aseguró que con derogar un artículo Se regula el tiempo en el que el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia De la Nación permanecerá en su cargo Eso se resuelve con un artículo transitorio Que si me hacen favor de pasarlo Es el artículo transitorio décimo segundo Se derogan todas las disposiciones Que se opongan al presente decreto Es así de sencillo Lo que es válido Es lo que se aprobó en la reforma Es rotatoria Es cada dos años De acuerdo a la votación Que se obtuvo Entonces no hay ninguna confusión No hay ninguna posibilidad De dar otra interpretación Así que es totalmente válida la reforma Y queda claro Cómo se va a nombrar A la presidencia De la Suprema Corte de Justicia No hay ningún problema Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Por su parte La Asociación Nacional de Magistrados De Circuito y Jueces De Distrito del Poder Judicial De la Federación La JUFED Manifestó su enérgico rechazo A la determinación Del Consejo de la Judicatura Federal La CJF De colaborar con el Senado Y entregar la información solicitada Para la emisión de la convocatoria Para la elección De personas juzgadoras La Asociación Nacional de Jueces Y Magistrados Del Poder Judicial De la Federación Expresó su rechazo A la determinación De la mayoría del Pleno Del Consejo De la Judicatura Federal Que acordó desacatar Una suspensión judicial Y colaborar Con el Senado De la República En la aplicación De la citada reforma La JUFED Que representa Más de 1.300 De los 1.700 Juzgadores federales En el país Llamó a los poderes Ejecutivo y legislativo A la civilidad democrática Respeto a las instituciones Y adopten decisiones Apegadas a la legalidad Y la división de poderes La JUFED Insistió en que el sorteo Por tómbola De jueces y magistrados Trasgrede los derechos humanos De los juzgadores Además de que la medida Es inapropiada E inusual Porque sienta Un precedente peligroso Para la independencia judicial Para Pulso de Radioeducación Carlos Godín Estellez La Cámara de Diputados Aprobó anoche En lo general La reforma constitucional Para recuperar El papel De petróleos mexicanos Y la Comisión Federal De Electricidad Como empresas públicas Del Estado Y establecer El carácter preponderante De la empresa eléctrica Respecto de las privadas En el mercado nacional Al explicar el efecto De los cambios La bancada mayoritaria Expuso que se trata De una reforma clave Que revierte La de diciembre Del año 2013 En el sexenio De Enrique Peña Nieto Y precisó que En un próximo paquete De cambios legales Se regulará Y garantizará La inversión privada En el sector eléctrico Donde su participación Se va a limitar A 46% Y el restante 54% Se reservará En exclusiva Para la CFE Esta madrugada El pleno De la Cámara De Diputados Aprobó por mayoría Calificada Y con el rechazo De la oposición La reforma A la constitución En materia de energética Que busca nuevamente Que Pemex Y la Comisión Federal De Electricidad Sean consideradas Como empresas públicas Del Estado mexicano A propuesta El expresidente Andrés Manuel López Obrador Y enviada Desde el 5 de febrero pasado Para fortalecer La soberanía energética Preservar La explotación De litio Para el Estado mexicano Y la intención De que la CFE Deba generar El 54% De energía En el país Así anunciaba La aprobación Con mayoría Calificada De esta reforma A la constitución El presidente De la mesa directiva De la Cámara De Diputados Sergio Carlos Gutiérrez Se emitieron 350 votos En pro Una abstención Y 111 En contra Es mayoría Calificada Aprobado Por 350 votos Lo reservado En términos Del dictamen Y las modificaciones Aceptadas Por la asamblea Aprobado En lo general Y en lo particular El proyecto De decreto Por el que se reforma El párrafo quinto Del artículo 25 Los párrafos Sexto y séptimo Del artículo 27 Y el párrafo cuarto Del artículo 28 De la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En materia de áreas Y empresas estratégicas Para Pulso De Radioeducación Víctor Bárcenas Organizaciones Y activistas De derechos humanos Se oponen A la reelección De Rosario Piedra y Barra Como titular De la Comisión Nacional De derechos humanos Ya que de acuerdo Con las nuevas reglas Aprobadas por el Senado Podrá participar En el proceso De selección Para un segundo Período En este sentido Hicieron un llamado A los legisladores Para que elijan A la persona Idónea Para este cargo Piden que sea Una persona Con independencia La que conduzca Dicho organismo Acusaron Que la actual Presidenta Privilegió Su cercanía Con el expresidente López Obrador Y omitió Posiciones A favor De las víctimas En otra información La mandataria federal Claudia Sheinbaum Adelantó esta mañana Que su gobierno Trabaja Para homologar En los congresos Locales Que la muerte Violenta De una mujer Sea tipificada Como feminicidio Puesto que Las fiscalías De los estados Buscan esconder Este delito La presidenta Claudia Sheinbaum Lamentó Que el delito De feminicidio En muchas ocasiones Se pretenda Ocultar Por parte De las fiscalías De justicia Locales Es por ello Dijo la mandataria Que es necesaria La reforma Para homologar El tipo legal De este delito Que es considerado Del fuero común ¿Qué es lo que ocurre Muchas veces Cuando existen Estos homicidios? Las fiscalías Estatales Porque el homicidio Y el feminicidio Es un delito Del fuero común ¿Quién lo investiga? Las fiscalías Estatales Y los tribunales Estatales Superiores de justicia Estatal Es quien emite Una orden De aprehensión A partir De lo que solicita Una fiscalía ¿Qué es lo que ha ocurrido En los últimos años O desde que se Tipifica El feminicidio Es que quieren Esconder El feminicidio En este sentido La consejera jurídica De la presidencia Ernestina Godoy Habló sobre el avance De homologar El tipo penal De feminicidio En todas las fiscalías Estatales Para evitar Distorsiones A la hora De juzgar Este ilícito La presidenta Envió las iniciativas Y una De los planteamientos Es que todas Las fiscalías Deben tener Las fiscalías locales Y la general Deben tener Fiscalías Especializadas En delitos De género Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Mañana 11 de octubre Se conmemora El Día Internacional De la Niña Fecha propuesta Por la Asamblea General De las Naciones Unidas Para promover Y reconocer Los derechos humanos De las niñas De acuerdo Con la UNICEF En el mundo Más de 370 millones De niñas Han sido Violentadas Sexualmente En México Las niñas En pleno siglo XXI Continúan siendo Discriminadas En aspectos Educativos Culturales Y sociales Más de 370 millones De niñas Han sido Violentadas Sexualmente En todo el mundo Así lo afirmó El Fondo De Naciones Unidas Para la Infancia En el marco Del Día Internacional De la Niña UNICEF Señaló Que la mayor parte De la violencia Infantil Ocurre Durante la adolescencia Entre los 14 Y 17 años En México Las niñas Continúan siendo Discriminadas En algunos lugares Del país En temas Como la educación Aseguró Ilian Rosales De la organización Save the Children En el foro Día Internacional De la Niña Nos damos cuenta Que hay cosas Culturales Que se siguen Manteniendo De forma negativa Por ejemplo Esta idea De que las niñas Vayan a la escuela En muchas localidades Sigue considerándose Como una inversión Negativa Porque al final Se piensa Que van a terminar Siendo madres Y esposas Y muchos De estos roles Equivocadamente Por supuesto Pero muchos De estos roles Como las tareas De cuidado Las tareas de cuidado Y las labores domésticas ¿A qué me refiero Con esto? A que las niñas Son mucho más propensas A dedicar más tiempo A cuidar a sus hermanos A cuidar a sus abuelos A algún pariente Que esté enfermo A dedicar más tiempo A labores del hogar Rosales señaló Que si bien Se ha avanzado En el tema De los derechos De las niñas Aún hay rezagos Que se tienen Que superar Y al menos Y al menos En el caso Del Día Internacional De la Niña Las causas Y lo que dio paso A que se conmemorara O a que se diera paso A este día Siguen vigentes Para Pulso De Radio y de Educación Sosimo Díaz La presidenta de México Claudia Sheinbaum Informó que gracias A las precipitaciones De los últimos días El sistema Kutzamala Ha tenido un crecimiento De dos metros cúbicos Por segundo Logrando llenar Un 60% De su totalidad Mejorando El abastecimiento En la zona Metropolitana Las presas Del sistema Kutzamala Se encuentran Al 60% De su capacidad Informó la presidenta Claudia Sheinbaum La mandataria Dijo que gracias A las precipitaciones Pluviales De los últimos meses Se logró Superar la escasez Del vital líquido En este sistema Primordial Para abastecer De agua potable A la zona Metropolitana El sistema Kutzamala Es el sistema Que viene De presas De Michoacán Estado de México Para suministrar Agua A todo el Valle De México Estado de México Y Ciudad de México Con las sequías De los años anteriores Había disminuido Mucho El agua En las presas Y pasó De El año pasado Bueno A principios De este año Había en época De lluvias Un suministro De alrededor De 10 metros Cúbicos Por segundo Eso disminuyó A 6 metros Cúbicos Por segundo En este momento Ya se recuperó A 8 metros Cúbicos Por segundo Entonces Hay más agua Está al 60% Pero aún No se logra Los niveles Más altos Que en otros años Ha tenido Shane Baumpardo Anunció Que busca reunirse Con gobernadores De zonas Con estrés Hídrico Para elaborar Un plan Que garantice El abastecimiento Del vital Líquido Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Esta tarde La presidenta Claudia Shane Baumpardo Encabezó En el Zócalo Capitalino La ceremonia Conmemorativa De los 200 años De la República En la que se Conmemora La toma De posesión Del primer Presidente De México Guadalupe Victoria Así como La promulgación De la Constitución De 1824 Pero ¿Cuál es la importancia De rememorar Eventos históricos Como este? El historiador Beremundo Carrillo Reveles De el Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones De México Comenta al respecto Para los noticiarios Pulso ¿Qué conmemorar? Es decir ¿Qué crea la memoria De aquella gesta Que nos sirva Para analizar Para pensar Los retos Que tenemos En nuestro presente Bueno En primer lugar Que en el corazón Del pacto federal Está precisamente El reconocimiento De la diversidad Y del valor Que tienen Las comunidades locales Para la vida política De nuestro país En segundo lugar Que la identidad Política De nuestro país Está construida No solo a partir De la división De poderes Hay que tener en cuenta Que la Constitución Del 24 Que el Senado La Cámara de Diputados Y la Suprema Corte de Justicia Sino también Sobre el respeto De la voluntad popular Eso es algo Sumamente vigente Somos una república Construida a partir Del respeto De la voluntad popular Eso es la soberanía En tercer lugar Que somos un país Libre y soberano Somos la economía Número 12 del mundo Actualmente Y pese a que vivimos En un mundo Que todavía Se mueve En una economía globalizada Es fundamental Que se mantenga Siempre Esta independencia Y ese respeto Hacia la igualdad jurídica De otros países Y finalmente Creo que es fundamental Señalar Que nuestro país Está en constante Cambio Y en movimiento Y que siempre Ha sido De trascendencia Que las transformaciones Históricas Busquen el beneficio De las mayorías Y el reconocimiento De esa diversidad Que es la esencia De nuestra identidad Bueno pues Escuchábamos Al historiador Beremundo Carrillo Reveles Del Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones De México Y pasamos A la información Internacional La ofensiva Israelí En Líbano Dejó este jueves 22 muertos Y 117 lesionados Luego de que El ejército Hebreo Atacó Dos edificios En Beirut En tanto Un grupo De 588 Libaneses Que salieron De su país En un barco Desde el puerto De Beirut Arribó al puerto De Mersin En Turquía A su vez Las fuerzas De Naciones Unidas En el Líbano Finul Reportaron Que dos cascos Azules De nacionalidad Indonesa Fueron heridos Durante un ataque Israelí Lo que causó Condenas De miembros Del organismo Las tropas Israelíes También atacaron Una escuela En la franja De Gaza Que daba Refugios A civiles Palestinos Lo que causó La muerte De unas 28 Personas Bombardeo Israelí En el centro De la franja De Gaza Los socorristas Reportaron Cerca de una Treintena De muertes En un ataque Aéreo Contra una escuela Que acogía Desplazados Zendeir Los militares Israelíes Indicaron En cambio Que el edificio Albergaba Un centro De mando De combatientes Cuanto tiempo Seguiremos Desplazados Quien resolverá Este problema Sufrimos El desplazamiento Y el alto costo De vida No tenemos Dinero Ni comida Ni agua Y no nos sentimos Seguros En ninguna zona La fuerza De la ONU Desplegada Entre Líbano E Israel Informó El jueves Que cascos azules Resultaron heridos Por disparos De un tanque Israelí Contra su cuartel General En el sur Libanés Y mientras tanto Un nuevo informe De la Comisión Internacional Independiente De investigación De la ONU Sobre los territorios Palestinos Ocupados Señaló A Israel De haber realizado Una destrucción Deliberada Y sistemática Del sistema Sanitario En la franja De Gaza Así como De la tortura Sistematizada También De detenidos Palestinos Incluidos Niños El informe Concluye Que las fuerzas De seguridad Israelíes Han matado Detenido Y torturado Deliberadamente A personal médico Y han atacado Vehículos sanitarios Mientras estrechaban El asedio A Gaza Y restringían Los permisos Para salir Del territorio Para recibir Tratamiento médico Los niños En particular Son los que Se llevan La peor parte De los ataques El informe También analiza Los malos tratos A los detenidos Palestinos Y a los rehenes Israelíes Retenidos En Gaza El informe Asegura Que muchos Están siendo Maltratados Y que por ello Jamás Jamás y otros Grupos armados Palestinos También están Cometiendo Crímenes De guerra Y de lesa Humanidad En una nueva Gira por Europa El presidente De Ucrania Volodymyr Zelensky Se reunió Con el primer Ministro Del Reino Unido Kurt Stermer Con el presidente Francés Emmanuel Macron Y con el secretario General De la OTAN Mark Rudd En un intento Por buscar Nuevos apoyos De sus aliados En su guerra Con Rusia AFP nos informa El presidente De Ucrania Comenzó una frenética Gira europea Que busca Renovar apoyos Volodymyr Zelensky Fue recibido El jueves Por el primer Ministro británico Kir Starmer Con quien mantuvo Una reunión bilateral Más tarde Se sumó El secretario General De la OTAN Mark Rudd Zelensky Se reunió Luego en París Con el presidente Emanuel Macron Y por la noche Viajará a Roma Para verse Con la primera Ministra italiana Giorgia Meloni El viernes Será recibido Por el Papa Francisco En el Vaticano Y el mismo día Prevé estar en Berlín Para entrevistarse Con el canciller Olaf Scholz La gira europea Anunciada la noche Del miércoles Vino precedida De un contratiempo Y el huracán Milton Tocó tierra Categoría 3 En la costa oeste De Florida Dejando 10 personas Fallecidas 3 millones De casas Sin energía Eléctrica Y cuantiosos Daños materiales Ahora Milton Se encuentra En el Océano Atlántico En categoría 1 El reporte Lo tenemos Desde Florida Con el periodista Jorge Luna La cantidad La cantidad de viviendas Sin electricidad Refleja la magnitud Del desastre Ocasionado por el huracán Milton 3 millones 160 mil Usuarios De las diversas Compañías de electricidad No tienen servicio Para la caída De líneas Postes Y torres De conducción Eléctrica Los cinco Condados O municipios Que encabezan La lista De gente Que no tiene Servicio En sus casas Las encabezan Los municipios Aledaños A la zona De Tampa Hillsboro Con 500 mil Pinelas Con 389 mil Lee Con 268 mil Sarasota Con 230 mil Y el condado De Manatí Con 222 mil Usuarios Sin electricidad Por su parte Los funcionarios Estatales Confían En que el huracán Milton No sea un golpe Aplastante Para el mercado De seguros En recuperación De Florida A pesar de las Predicciones De los analistas Por su intensa Prosa poética Que afronta Traumas Históricos Y exprone La fragilidad De la vida Humana La surcoreana Han Kang Recibió El premio Nobel De literatura 2024 Que otorga La academia De ciencias En Suecia La agencia AFP informa Han Kang Se convirtió El jueves En la primera Surcoreana En ganar El premio Nobel De literatura La autora De poemas Y novelas De 53 años Fue distinguida Por su intensa Prosa poética Que confronta Los traumas Históricos Y expone La fragilidad De la vida Humana La academia Sueca Precisó Que su obra Se caracteriza Por una doble Exposición Del dolor Una correspondencia Entre el tormento Mental Y el tormento Físico En estrecha Relación Con el pensamiento Oriental Y destacó Que con su Conciencia Única De las relaciones Entre el cuerpo Y el alma Los vivos Y los muertos Y por su estilo Poético Y experimental Está considerada Como innovadora En el campo De la prosa Contemporánea Han Kang Han Kang Se dio a conocer Internacionalmente Con su novela La vegetariana En 2007 Escrito en tres partes El libro Describe las violentas Consecuencias De la negativa De su protagonista A comer carne Lo que provoca El rechazo brutal De su entorno Paralelamente A la escritura La autora Se dedicó Al arte Y a la música Lo que se refleja En el conjunto De su obra literaria El Ministerio Público De Bolivia Prepara una nueva Orden de aprehensión Contra Evo Morales Luego de que El expresidente No se presentara A declarar Ante la Fiscalía Como parte De una investigación Que enfrenta A acusado De estupro Trata Y tráfico De personas Que involucra A una menor De edad Con la que Habría mantenido Una relación El exmandatario Afirmó Estar bajo Un caso armado Y calificó La acción Como una persecución Política Orquestada Por el gobierno Del presidente Luis Arce Radio Educación Presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial Y pluralidad Desde la radio pública Radio pública Información que gira En torno al mundo A nuestro mundo Nuestro mundo Participamos En Pulso Edición nocturna Desde 10 de octubre Del 2024 Coordinación nacional Ángeles Hernández Coordinación internacional Y realización Gabriela Pérez Redacción José Luis Parra Yana Aguirre Servicio social Vanessa Valle Edición de notas Fortino Longines Controles técnicos Raúl Núñez Redes sociales Tania Nicanor Roberto Hernández Y Fernanda López Les saluda José Luis Guzmán Gracias Buena noche Radio Educación Agradece el enlace A este servicio Informativo a Radio Universidad De Aguascalientes Radio Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Radio Universidad De Durango Radio Nicolaita En Morelia Michoacán En Guerrero Radio Ometepec Y Radio Plata En Taxco En Oaxaca Radio Maíz En San Juan Tabá Radio Aire Zapoteco En Santa María Ayaviche Radio Paducchi En Capulalpan De Méndez Y La Voz De La Mixteca En Tlaxiaco Señal Cúculcán En Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora En Hermosillo Y Radio Zacatecas Mixteca De La Mixteca Gracias por ver el video.